Y nuevamente el arzobispo de Huancayo se pronunció en contra de la cuestionada empresa Doerran y hasta indicó que deberíamos cerrar filas contra esta empresa minera que ha puesto en jaque la salud de toda la población de La Oroya. Sí a la reactivación del complejo metalúrgico de La Oroya, solo después del cumplimiento del PAMA que asegure la vida, salud y un trabajo digno. De esta manera el arzobispado de Huancayo dio a conocer su pronunciamiento contra la pretensión de Doerran de no respetar este compromiso. Yo creo que invoco también al presidente regional, a las autoridades municipales a que cerremos filas en defensa de la vida, don de Dios para todos nosotros. Porque según palabras de Monseñor Pedro Barreto Jimeno, quien estuvo acompañado de Paula Mesa del proyecto El Mantaro Revive y de Milton Velasco, coordinador de la Pastoral Social de Dignidad Humana, dijo que no declinarán en su posición como iglesia. En este pronunciamiento se dirige al gobierno central, al Congreso de la República y al propio gobierno regional. Aun cuando sabemos que esta posición puede tener incomprensiones, nosotros como iglesia consideramos que no podemos claudicar en nuestro compromiso por la vida. Sin embargo, lamentaron que el congresista Casio Guaire contara con el apoyo del vicepresidente regional Américo Mercado para que la cuestionada Doerran vuelva a operar en nuestro país con los pésimos antecedentes que tienen en su haber. Y también nos ha llamado la atención que el vicepresidente regional haya estado presente en la conferencia de prensa cuando el congresista Casio Guaire presentaba este proyecto de ley. Aun cuando sabemos que la misma población de La Oroya va a tener actitudes seguramente hostiles hacia los olimpados y la iglesia. Es más, Pedro Barreto calificó de indignante la demanda hecha de esta transnacional contra el Estado por varios millones de soles. Lo que sí me preocupa es que haya demandado al Estado, que somos todos los peruanos y peruanas, por 800 millones de dólares. Esto es indignante y tenemos que cerrar filas por la defensa de la vida. Mientras que Paula Mesa, del proyecto Enmantaro Revive, afirma que los niveles de plomo en el aire han disminuido considerablemente, incluso es menor al de Huancayo. El plomo presente en la sangre de los niños ha disminuido en más del 50%. En conclusión, esperemos que las amenazas, las marchas y contramarchas no hagan de este delicado tema un conflicto socioambiental. ¡Gracias!